En tu favor es music Es con la boda Dime Dime Te voy a no me perdone la vecina Te voy a reventar en la bocina Dime Que quiere hacer Montar el pensuer para el chalet Dime Que quiere hacer Con tu amiga Dime Dime ¿Quieres beber? Una de genio Jipi chanen Dime Que quiere hacer Un remate Nena y way Hey K Mami si Te tengo un gift Bajame el sip Un 5'n heavy Sin comprimir I'm a engineer But I can fix Tiene problemas en el sistema nena Su temperatura quema Eso porque reza peca Y no le da pena Que la dejan en la discoteca Ella tiene la de tres Y la certeza que supe que Todos la desean Dime Dime ¿Qué quieres hacer? Montar el pensuer para el chalet Dime ¿Qué quieres ser? Una de genio Jipi chanen Dime ¿Quieres beber? ¿Quieres beber mami? Dime ¿Qué quieres ser? Dime ¿Quieres beber? Una de genio Jipi chanen Dime qué quiere hacer Un remate de la igüey No te llamas Caroline Pero yo le dije que tú eres muy sweet Dice que le encanta mi acento También cuando le canto un falseto Qué tal si vamos a un apartamento Tú eres un vicio del que no me arrepiento Dice que le encanta mi acento También cuando le canto un falseto Qué tal si vamos a un apartamento Tú eres un vicio del que no me arrepiento Y tu amiga también Dime qué quiere hacer Montar el mensuel para el chalet Dime qué quiere hacer Con tu amiga de la igüey Dime qué quiere hacer Una de Genio GP Channel Dime qué quiere hacer Un remate de la igüey Dime qué quiere hacer Montar el mensuel para el chalet Dime qué quiere hacer Una de Genio GP Channel Dime qué quiere beber Quiere beber mami Dime qué quiere hacer Dime qué quiere hacer Lo que dé suzahlo para el chalet Dime qué quiere hacer Gracias por ver el video